Música Aquí tenemos más una presencia ilustre en la sede internacional, la primera sede de Brasil Pero mi amigo de antes, que conocí hoy, Adrián Benavides Y pirata, pone pirata, los piratas ¿Y vos de qué equipo sos, Huito? De Boca y de mi provincia de Mendoza y Toma Bueno, pero si sos de Boca, sos de Belgrano, si somos los que le hemos dado la mayor alegría de los últimos 11 años Pone firmar, pongan algo, pongan a nuestro equipo que nos llevo a la vez, algo así, lo que sea Por eso Por eso estoy hablando Sí, muy lindo, muy lindo Yo me estaba yendo y me acordé que tenía la Biblia ahí Me la llevo ahora a Vaporú, me estoy llevando eso y la invento ¿La viste? La invento, ¿no? Sí Leo, ¿lo conoces? La invento este con el que voy a ganar un premio Nobel, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuenta que te regaló sin viento? Sí, ya me sacé, ya me lo dijo la Vale ¿Qué tal? A ver, ¿qué tal decretito? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, vamos a salir campeones en la B Genial boludo ¿Limones y limonadas? ¿Limon es y limonadas? ¿De eso se trata? ¿Es un título más, boludo? ¿Facamos? No lo tenía, vos No lo tenia No lo tenía Ay, no salí campeón pero Muy bien, muy bien Gracias ¿Qué tal? ¿Limones y limonadas, nada? Se lo dice un hincha de River, no me gusta mucho el fulgen Pero... Y estoy más inclinado para el lado del Este Ah, no Lo cogí que por lo general es un hincha de Bocas y muy bien por el lujito también